Bienvenidos al sorteo Loto. ¡Loto! ¡Te cambia la vida! Muy buenos días, queridos jugadores. Con mucha alegría nuevamente te llevamos la diversión el día de hoy, jueves 28 de septiembre del año 2023. El reloj está marcando las 11 en punto de la mañana. Te saluda Charlyn Walter con la agradable compañía de Tatiana Varela y Francine Zúñiga. Buenos días, Charlyn. Qué placer estarte acompañando. También nos encontramos con la compañía de Tatiana Varela. Buenos días, Tatiana. Buenos días, Francine. Qué placer saludarte en esta agradable mañana de jueves. Y antes de iniciar con nuestra diversión, te tenemos grandes noticias, querido jugador. Y es que estamos sumamente emocionados y es que cada vez está más cerca el momento de conocer los seis ganadores de nuestro minuto regalón. Recordá que en él puedes contar con un minuto para que aproveches de todo lo que necesitas para tu día a día en tu hogar, Francine. Así es, Tatiana. Estate pendiente hoy de nuestras redes sociales para llevarte muchos premios. No te quedes sin tu regalón. Ingresa a loto.hn y jugá. Ahora sí, vamos a conocer los números ganadores para premiados. Te deseo muchísima suerte y espero que tengas tu guía catracha en mano. Porque vamos a conocer el primer número ganador. Su primer dígito es... Atento. Suerte. Tu primer dígito es... El dos. Segundo dígito. El uno. Primer número ganador. Veintiuno. Con su catrachada, elote loco. Segundo número ganador. Su primer dígito es... El nueve. Segundo dígito. Atento. El ocho. Segundo número ganador. Noventa y ocho. Con su catrachada, rosquete. Los números ganadores para premiados en esta mañana son... Posición uno, veintiuno. Posición dos, noventa y ocho. Muchas felicidades. Es momento de pegar y ganar con Charlene. Gracias, Francine. Y te deseo muchísima suerte. Espero que tengas ese boleto en mano. Se vienen tus tres números favorecidos en esta mañana. Viene tu primer número ganador. Y este es... El ochenta y nueve. Segundo número favorecido. Atento. Noventa y seis. Tercer y decisivo número ganador. Veintidós. Con mucho gusto, repito, tus tres números ganadores son... Ochenta y nueve, noventa y seis y veintidós. Espero que cada uno de tus sueños se haga realidad junto a Tatiana Varela en Diaria. Muchas gracias, Charlene. Así es, querido jugador. Esperamos que tengas tu boleto en naranja en mano. Y te deseamos muchísima suerte porque vamos a incorporar nuestras esferas al juego y conocer el número afortunado para Diaria. Querido jugador, te comento que aún estás a tiempo de convertirte en nuestro próximo millonario. Y es que anoche en el otro superpremio no tuvimos ganador. Por lo tanto, nuestro nuevo monto asciende a once millones de lempiras con tu jugada doble. Aún estás a tiempo de convertirte en el próximo millonario de Honduras este próximo sábado. Si sos jugador para Diaria, te deseamos muchísima suerte porque se viene el primer dígito favorecido en esta mañana de jueves. Atentos porque este suerte, el cero, segundo dígito. Este es el cero, número favorecido, cero, cero con su símbolo de sueños, avión. Esperamos que seas parte de nuestros ganadores y que hayas realizado tu jugada para Multi-X. Y como siempre, es un placer agradecer la presencia de nuestra auditora y nuestro notario, quienes forman parte de nuestros sorteos. Muchísimas suertes y sos jugador para Multi-X porque la espera afortunada para esta mañana es... 3X, tu premio se multiplica por tres de esta mañana en Diaria. Si estás esperando conocer el número favorecido para más uno, atentos. Porque este es... Muchísima suerte. Y este es el dos, número favorecido para Diaria, cero, cero con su símbolo de sueños, avión. Para Multi-X, 3X, para más uno, cero, cero, más dos. Muchas felicidades. Esperamos haber tenido muchos ganadores en esta agradable mañana, Charlene. Nos despedimos de todos nuestros jugadores que sintonizaron nuestro sorteo. Tienen una cita con nosotros en nuestro sorteo de las tres en punto de la tarde. A jugar se ha dicho con Loto. Donde quiera que estés. Ay, qué bonito. Yo me gané la Loto. Nos vemos en el próximo sorteo Loto. ¡Loto! ¡Te cambia la vida!